Estas a punto de obtener un acercamiento al acontecer deportivo nacional e internacional en Zoom Sports Conducido por Moisés Mendoza y un equipo de especialistas en todas las disciplinas deportivas Zoom Sports por Zoom 95 Buenas tardes, bienvenidos a Zoom Sports acá por la mejor radio del mundo, Zoom 95 Hoy es jueves 25 de julio del 2024 Y estamos como de costumbre en vivo acá desde el barrio de las 5 de mayo Por el 95.5 LFM en tu radio, también en internet en tu nivelio, donde quiera que tú escuches radios en línea Y ya una vez que el programa sale a la radio, lo puedes encontrar en Spotify, en Apple Podcast Y también en YouTube como Podcast Y ahí puedes escucharlo o verlo a la hora que tú prefieras Así que, pues te invito a que te pongas en contacto acá al WhatsApp de la cabina Que el número es el 6621-73-1390 Acá vamos a estar un rato platicando con ustedes Hay bastante que platicar porque, bueno, es jueves Los jueves hablamos de wrestling Creo que no va a venir el Marcelo hoy, pero no hay problema Ya hay noticias, ¿se acuerdan que la semana pasada platicábamos que el Dead Triangle, o sea los Lucha Brothers Complementados ahí con PAC Estarían en la Arena México, pero que no había rivales Pues ya los anunciaron La lucha estelar para mañana en los viernes espectaculares de la Arena México Está Místico, Volador Junior y Máscara Dorada Son los rivales para el Dead Triangle Interesante, ¿no? Me gusta, me gusta Y son los estilos, como le decía el Marcel, ¿no? O sea, no puedes poner a un veterano a luchar contra estos morros que a lo mejor Y la combinación de estilos no hace la lucha tan atractiva Pero en fin, también van a tener, va a haber una lucha de relevos increíbles Que es lo que regularmente son luchas que hacen pareja Dos luchadores que son rivales, ¿no? Que probablemente se enfrenten en el aniversario del Consejo Van a estar Templario y Titán contra Rocky Romero y Último Guerrero Y la final del torneo de Leyenda de Plata Ángel de Oro y Star Junior Estos ya lucharon, ¿no? Según yo ya lucharon Los relevos increíbles son Esfinge y Euphoria contra El Valiente y Hechicero Esos son los relevos increíbles La que dije ahorita es la semifinal Templario y Titán Contra Rocky Romero y Último Guerrero Es una lucha de relevos regular Es el viernes para mañana Hubiera estado chilo ir a ver a los Lucha Brothers, la neta Me tocó ver los que fue el 2018, creo Cuando estuvieron allí en la Arena México Hicieron, a ver, ni me acuerdo contra quién lucharon Pero era Pentagón y era Elia Park Y en una lucha mano a mano Creo que era final de Leyenda de Plata, creo también El Fénix contra el Bárbaro Cabernari Buenísima la lucha Por cierto, los nombres de los Lucha Brothers No aparecen en el cartel Solamente salen como Lucha Brothers Así tal cual The Triangle Entre paréntesis Lucha Brothers y Pac Contra Místico, Volador Junior y Máscara Horada Supongo que son cuestiones de derechos Porque ya saben, la AAA siempre está en todo Y haciendo nada con lo que tiene Pero supongo que Fénix y Penta no pueden usar sus nombres En aquella ocasión era King Fénix Cuando vino contra el Barro Cabernario Y Penta el 0M Así se llamaban Pero aquí ni siquiera aparecen así Simplemente Lucha Brothers Pues ahí está, finalmente ya sabemos Quienes son los rivales Para este viernes Que si lo quieren ver Tienen que pagar como 200 pesos En la transmisión de YouTube Es una locura, siempre lo he dicho En las suscripciones del Consejo Mundial de Lucha Libre Peor, o sea, más caras Y con muchísimo menos contenido Que el League Pass de la NBA Que el Season Pass de la NFL Que el WWE Network Que todavía existe en México Que ya va a dejar de existir cuando entre Netflix Y que otros servicios de suscripciones Pues o sea, para darnos una idea La suscripción de Amazon Que te incluía Amazon Prime O sea, la más barata Que sí, te ponen dos anuncios por episodio 99 pesos Además tienes envíos gratis en todas las compras que quieras hacer Y el Consejo quiere cobrar 200 pesos por cada transmisión Y si quieres ver todas O sea, los viernes, los domingos Creo que los martes Y los eventos especiales Creo que cuesta 700 pesos al mes Es una locura el Consejo Y es una tristeza, la verdad Porque Pues no, digo No sé cuánta gente realmente pague Ese dinero para ver las luchas Y la Arena México O sea, es como si fueras Como si pagaras un boleto ahí Y no tienen ningún sentido Pero en fin No vamos a clavarnos mucho en eso Entonces ya está Faltan, ¿qué? Diez días ahora para el Summer Slam Hay algunas luchas armadas Ahorita las voy a pagar el repaso por ahí Pero antes Hay que agradecer a quienes hacen posible este programa El Burro Feliz Recuerden que Está en Reforma Número 11 En la Colonia San Benito A dos calles de Luis Encinas Ahí pueden llegar a comer Atienden de lunes a domingo Desde las 7 y media de la mañana Hasta las 4 de la tarde Y ya también El servicio de domicilio Que siempre les digo Es gratis Les recuerdo que es gratis El servicio de domicilio El Burro Feliz Solamente les tienen que marcar Al 213-0803 Si ellos le llevan la comida A su casa O a su oficina Agradezco también Como siempre A Quino Ranch Terrenos Campestres El Mar Que están en Bahía de Quino A solamente 7 minutos de la playa Ahí puedes tener Un terreno campestre Desde 500 metros cuadrados Que puedes apartar Con un enganche Bastante cómodo Que puedes financiar A 5 años Y que además puedes Y debes aprovechar Las promociones De este verano Puedes tener Un terreno campestre Desde menos de 20 mil pesos De 500 metros cuadrados En Bahía de Quino A 7 minutos de la playa En corto En Quino Ranch Terrenos Campestres El Mar Para más información Vea su página QuinoRanch QuinoRanch.com O en sus redes sociales En Instagram Arroba QuinoRanch Oficial En Facebook QuinoRanch Terrenos Campestres El Mar Y quienes quieran Participar por la botella Bacanora Edición especial De Quino Ranch Lo pueden hacer Todavía Tienen todavía De aquí al próximo martes Para anotarse ¿Cómo es Que se pueden ganar Esa botella? Es bien sencillo Tienen que responder Una pregunta Obviamente Tienen que responder Correctamente A la pregunta Que les voy a hacer A continuación Me van a enviar Su respuesta Y su nombre Al Whatsapp Que es el 6621 73 1390 El número La pregunta es ¿Cuándo empezó El proyecto De Quino Ranch? En 2016 En 2018 En 2020 O en 2021 Mándame la respuesta Correcta El 6621 73 1390 Todos aquellos Que respondan Correctamente Van a poder Van a participar En la rifa Que será El próximo miércoles Les voy a poner Un like A su comentario A su mensaje En Whatsapp Si es correcta Y les voy a poner Un No me gusta Si es incorrecto Y pueden volverlo a intentar Pero toda la información Está en la página De QuinoRanch.com O en sus redes sociales También agradezco A la Classic Barber Que hoy fui Por cierto Hoy fui No Había avisado Que hoy iría A Hacerme el cabello Están en la Plaza Nova ¿Dónde está la Plaza Nova? Por el lugar Colosio Vas al poniente Rumbo al Estadio de los Naranjeros Puedes hacer Quiroga Adelante Vas a ver El taste A mano derecha Y ahí enfrente Y ahí en la Plaza Nova Y ahí está la Classic Barber Atienden De lunes a sábado Desde las 9 de la mañana Para hacer una cita Ve a su Instagram Hay un enlace en su perfil Y ahí puedes agendar La cita con el profesional Que tú prefieras Todos son garantía Arroba Classic Guión bajo Barber HMO Ve a la Classic Barber Para que este fin de semana Vayas presentable A donde sea Que vayas a ir Si vas a ir a ver Deadpool Este fin de semana Un buen corte Para todo lo que necesites Si todavía son graduaciones Si todavía hay graduaciones O no Pero Bautizos Bodas Divorcios Funerales A todos lados Tienes que ir bien presentable Ve a la Classic Barber Antes Y también Agradezco A Son Río Dental Son Río Dental Está en la Río Sonora Plaza Que está por el vado del río El Boulevard Paseo Río Sonora Justo Frente al retorno De Villabonita Está esa plaza Río Sonora Y ahí está Son Río Dental Te invito a que vayas A su Instagram Y veas Los servicios que ofrecen Desde Limpieza Dental Blanqueamiento Si tienes caries Si necesitas Brackets Si necesitas Una extracción ¿Qué dije? Extracción Lo que necesites Son Río Dental Ve a su Instagram Arroba Son Río Dental Ahí están todos los servicios Que ofrecen Las promociones Que tienen De este verano Que puedes aprovechar Hay promociones Limpieza Dental Y también Para hacer una cita Directamente Vía Whatsapp Ahí en el enlace Que tiene en su perfil En Instagram Arroba Son Río Dental O un chequeo Así de rutina Para saber que no tienes nada Y que te limpies Y te hagas una limpieza Eso es súper importante Atiéndete Arroba Son Río Dental Los Juegos Olímpicos Se van a inaugurar Mañana Pero ya hay actividad Regularmente Hay algunos Algunos eventos Que comienzan Uno o dos días Antes de La inauguración Es el caso Del torneo de fútbol También ¿Qué más hay? Rugby ¿Qué más vi en la tele? Handball también O handball Como le dicen No entiendo por qué Pero así le dicen O sea es fútbol Es béisbol Es básquetbol Pero es handball Si alguien sabe Que me explique Yo nunca lo he entendido Yo no soy experto En balón mano Pero también hubo Tiro con arco Las rondas clasificatorias De tiro con arco Donde Pues nos interesa Especialmente Porque está Alejandra Valencia Que ya Es medallista olímpica Es bronce En los Juegos Olímpicos de Tokio En equipos mixtos Y en esta ocasión Pues va a tener Tres participaciones Ella como individual En equipos femenil Y en equipos mixtos Les digo Fue la ronda clasificatoria Individual Quedó en octavo Que no es nada malo No es para nada malo Pero tampoco es lo mejor No es lo que Lo que pudiera ser Siendo Alejandra Valencia La número dos o tres del mundo Termino como octavo Que no es malo Les digo Pero Pues ahí estaría enfrentándose A las A las más pesadas Que son las coreanas Que por cierto Una de las coreanas Rompió el récord En la ronda clasificatoria Impuso un récord mundial Bueno Las estaría enfrentando En Si En un hipotético Caso De que ambas Llegaran a cuartos de final Se enfrentaría A precisamente A ella Que es Si Heon Lim Si es que lo dije bien 694 Su score Su score Que es el récord del mundo La otra coreana Su Heon Nam Con 688 Que es su Récord personal Alejandra Valencia Quedó en octavo Con 669 O sea No es nada malo Pero Tampoco es lo más Yo creo que se esperaba más De hecho También en equipos Alejandra estuvo ahí Medio Inconsistente En los tiros Pero al final del día Sacaron la casta Las Las compañeras Ángela Ruiz Y Como se llama Que por cierto Ángela Ruiz También podría enfrentarse Alejandra Valencia En un cruce Esa Ángela Ruiz Y Ana Paula Vásquez Terminaron Como Como Tercer lugar Pero Alejandra Valencia Al final Estaba ahí Como que Ay Pensaba que la había regado De hecho Dijo En una entrevista Que no se había dado cuenta Que terminaron en tercero Y que ella sentía Que no lo había hecho También Vamos a ver Si está la entrevista Aquí Claro Sports Que tiene toda la cobertura Y me encanta Se los recomiendo Están en Youtube Están en los canales Mediacable Esto es algo De lo que platicó El Hermosillense Al final de la competencia Al final de la ronda Clasificatoria Van a volver a competir Ellas El próximo Si Este domingo Ahorita les digo La fecha exacta Y la hora Pero esta es Alejandra Valencia Después de su participación En la ronda Clasificatoria De tiro con arco Digo que A poco Entonces ahí Fue como un O sea Quedamos en tercero Y la verdad Yo pensaba Que no íbamos a quedar Muy alto Por mi culpa Entonces por eso Fue como un Ya Y ya cuando fue El abrazo del grupo Ya es como Y dije Ajá Porque fue como Pues el saber Que estaban ellas Ahí también Pues Que Ay no Es que quería ser más Pero pues No me estaba dando cuenta Tampoco Lo que ella estaba haciendo Hasta el final Entonces ya por eso Fue como Ay Que tonta O sea A mi misma No dije yo Ay no Estoy Estoy pensando cosas De gratis Bueno Quedaron tercero Que en equipo Y es muy bueno Eso Y creo que tiene Oportunidad en las tres De hecho Ella lo ha dicho Que su sueño En este momento Bueno Su sueño era conseguir Una medalla En Juegos Olímpicos Ya la tiene Ahora Su nueva meta Es conseguir Una medalla En cada una De las tres pruebas En las que va a participar Y esperemos que así sea ¿No? Confiemos en que así sea Vamos con todo Alejandra Valencia Les voy a decir exactamente Qué días Y a qué horas Estará participando El próximo 28 de julio Que es este Próximo domingo Va a estar En la ronda De cuartos de final En equipos De mujeres Obviamente Su participación En la ronda De eliminación De treinta y dosavos Es el próximo Primero de agosto Y Los equipos mixtos Que pasaron También directo Directo a octavos Van a enfrentarse A Brasil En la primera Ronda de eliminación Que son octavos de final Va a ser el dos de agosto Con equipos 28 de julio A las seis de la mañana De nosotros Tiempo de Hermosillo La ronda De eliminación De treinta y dosavos Que en la primera ronda Va contra la norteamericana Jennifer Musino Va a ser el primero de agosto A las dos De la mañana Con veintisiete Dos Dos veinte Pues Y Su participación Junto a Matías Grande En equipos mixtos Será El dos de agosto A la Una Cuarenta y seis De la madrugada Es un horario difícil Para nosotros Pero vale la pena Yo me acuerdo Mucho de mi jefe Con los Juegos Olímpicos Porque O nos levantamos O nos quedamos despiertos A verlos Si este Me pongo emocional Cuando me acuerdo de eso Que momentos olímpicos Recuerdan ustedes Así que se les han quedado En la memoria Obviamente creo que Todos así De lo más reciente La medalla de plata De De Ana Guevara Es una de ellas A mí me tocó A mí y a mi jefe Nos tocó ver también Soraya Jiménez Cuando ganó el oro Que ese Pues No estaba Ni No se esperaba O sea El de Ana Guevara Fue un poco distinto Porque si estaba allí Ya en campeonatos mundiales Y la veníamos siguiendo Y sabíamos Que podía ganar De una manera De ganador plata Pero cuando Soraya Jiménez Ganó el oro No Nadie lo vio venir Pues no O sea A la vista Me acuerdo Y miren Me pongo chinito Que loco Platiquen ustedes Que momentos Olímpicos Recuerdan así Emotivos Para que Compartan con nosotros 6621-73-1390 Es el número Del whatsapp Aquí en la cabina Una nota de voz Un mensaje de texto Como ustedes prefieran La ceremonia de inauguración Es ya Mañana A las 9.30 De nosotros Es Comienza La ceremonia Inaural Mañana A las 9.30 Y entonces Serán inaugurados Formalmente Los Juegos Olímpicos Y tendremos actividad Hasta el próximo 11 de agosto En el boxeo Tenemos 4 participantes Ayer que me quedó Eso en el tintero No lo comenté Hay 4 boxeadores mexicanos Hombres y mujeres Y la actividad De ellos Sus primeras peleas Van a ser El 28 de julio Pelea Fátima Herrera Contra Laura Fuertes Que es de España La rival En 16 Sabos de final 28 de julio O sea El próximo Domingo Luego el lunes Miguel Martínez Contra Ruslan Abduleb Es directo En octavos El 31 de julio Que sería El próximo Miércoles Estaría viendo Acción En su primera Pelea Citlal Y Ortiz Contra Kaitlin Parker Y el otro Mexicano El mismo 31 de julio Miércoles Marco Verde Contra Que él está Directo en octavos Esperando rival Del ganador De Pues de la ronda De 16 Que van a enfrentarse A Alemania Y no sé Cuál es la otra Bandera Pero Soy maluco Con las banderas Pero me voy a familiarizar Con eso Pues ya Comenzaron Ya los Juegos Olímpicos Mañana oficialmente Se inauguran Y estaríamos Platicando mucho Durante las próximas 3, 4 semanas ¿Cuánto duran? Hasta el 11 de agosto Son exactamente 2 semanas ¿No? Como 20 días Más o menos 20 días Bueno Ahí está La primera actividad De mexicanos Fue en tiro con arco Muy emotiva La La plática O la entrevista Alejandra Valencia Está Pues Dice ella Con sentimientos encontrados ¿No? Ella quería ser más claro Ahí les estaremos Platicando Tomando Alla Actividad De mexicanos En el atletismo Tenemos algunos Está Tonatiuh Que es de aquí Hermosillo Por cierto Estoy checando Acá Tenemos En Atletismo En Badminton En Boxeo Canotaje Slalom En Breaking Estaría bien Que hubiera ¿No? Se inaugura En esta ocasión Va a ser la primera Que va a haber Breaking ¿No? Breakdance En los Juegos Olímpicos Como una disciplina Olímpica Pero no hay Participantes Mexicanos Pero creo que Puede ser Puede ser Por ahí Próximamente Hay buenos Breakers Aquí Bueno En canotajes Lalon Si hay Este Canotaje De velocidad También tenemos Participación De mexicanos Ciclismo De montaña Ciclismo En pista Ciclismo En ruta En esgrima También hay Participación De mexicanos Que ya El día De El sábado Comienza La esgrima Y pues en las Primeras rondas Tendremos participación Ahí les digo En gimnasia Rítmica En gimnasia Artística Aleja Este ¿Cómo se llama? Alexa Moreno Tenemos También En golf En halterofilia En los caballos Que a mí no me encantan Pero pues es una disciplina Olímpica También En judo En lucha En natación Natación Artística En natación En aguas abiertas Pentatlón Moderno En remo Saltos Que son los clavados Surf También hay mexicanos Taekwondo Que hemos sido Medallistas Y en tenis De mesa Tenis de mesa Siempre uno Los Son los ¿Cómo se llama? Los osteáticos Los que más Dominan Bueno También tenemos Un tiro deportivo Tiro con arco Que ya le dimos El repaso En Teliatlón Y en Vela Por cierto El viernes pasado Acá en el Cafeína Clear Dije que este año No teníamos Representación en marcha Donde México antes Era Siempre Potencia Siempre Era De las que esperabas Porque sabías Que podía haber medallas Si hay Marchistas Así que Fe de ratas Bueno Ahí estaremos Platicando En las próximas Dos o tres semanas De los Juegos Olímpicos De París 2024 Hoy se tiró Un juego Sin hit Ni carrera En las grandes ligas Lástima Que fueron los padres Los que lograron eso Fue Dylan Seas Si se acuerdan Ustedes Dylan Seas Estuvo a punto De tirarle un juego Sin hit Ni carrera Cuando él estaba En Chicago Con los White Sox Contra los Mardins de Miami Hace como dos años Y ya en la novena entrada Con dos outs Vino Luis Arraez La regadera Y le rompió El sin hit Nomás para hacerle el daño Que es bien común eso Y que coraje Bueno Ahora son compañeros De equipo Y logró Dylan Seas Conseguir Ese juego Sin hit Ni carrera Ganaron los padres 3 a 0 Y pues fue su primer No hit Fue contra los nacionales De Washington Lanzó las nueve Entradas completas Solamente regaló Tres bases por bola Punchó a nueve Y logró Completar el juego Con 114 lanzamientos Algo bien Son muchos Para estos tiempos 100 Ya es acá Es demasiado O sea Nadie llega a 8 entradas En esta nueva era De béisbol Son bien pocos Solamente había completado Dos partidos En 144 Aperturas previamente Ambas Ocasiones Fueron blanqueadas Aquel que fue De un hit De que le rompió Fue contra Era contra los Twins Arras todavía no estaba Con Con Miami El 3 de septiembre Del 2022 Y otro de 3 hits Contra Detroit El 29 de abril De 2021 Así que apenas Su tercer juego completo En la carrera Y su primer Sin hit Bien por si ¿Quién conoce aficionados De la mosca? Se dice que podría irse a los Yankees O a los Astros De Houston Es definitivo Que los Reyes Ahorita van a vender Todo lo que tengan O sea Si pueden vender Los Bates Los van a vender No aspiran a nada No aspiran a nada Yo pienso que podría irse a los Yankees En los Astros Pues si tienen a Beckman en tercera base Igual Paredes podría jugar primera sin ningún problema Y después ya quedarse en la esquina caliente Como dicen los cronistas Pero yo creo que si es definitivo Que se va ¿No? Va a haber algunos cambios De los Reyes también se dice que Randy Rosarena se va Creo que lo van a cambiar Por una Cheeseburger Y lo van a mandar A los Nacionales Algo así O a los Tigres O sea A los White Sox Algo acá No, no es cierto Ha tenido muy mal Necesita cambios de aire Randy Rosarena O sea Eso es definitivo Le va a ir bien en cualquier otro equipo Ya con los Reyes no va a funcionar No está haciendo absolutamente nada Y Le tienen que sacar algo Pues no Si no va a terminar jugando acá Con los Diablos Rojos del México O con los Mayos de Navajo En Invierno En invierno Bueno Que zarra ¿No? Pero es que si está jugando terrible el cubano ¿Cuándo es la fecha de cambios? Me preguntan acá ¿Cuándo es el límite para fechas de cambios? Ahorita les digo exactamente Según yo ya está este fin de semana Ahorita les voy a decir exactamente Cuando acá lo vamos a buscar Bendita tecnología ¿No? Fecha Límite Cambios MLB 2024 El 30 de julio Si es este fin de semana Bueno El martes Para ser exactos ¿Qué cambios podrán hacerse Interesantes Antes de la fecha límite? Porque los También otro rumor Es que Los Blue Jays Podrían deshacerse De Vladimir Guerrero Son los nombres Acá más fuertes ¿No? Los Doyers Quieren también ¿A quién querían los Doyers? Ah ya no me acuerdo A todo mundo Quieren los Doyers ¿No? Qué enfadosos Pero ¿Quién estaba en la mirada De los Doyers? No me acuerdo Pero sí Ya van a empezar A vender ahorita ¿No? Ya ahorita Definitivamente Por ejemplo Los Cachorros Yo creo que este año Sí van a vender Tienen buenos Buenos jugadores Que son moneda de cambio Y pues ya no aspiran a nada ¿No? Y tienen que correr A Craig Conce No sirve de manager A ver ¿Quién está en la mira De los Doyers? Acá hay una lista De nombres Dice Tariq Skubal Jack Flaherty Eric Fitt Zach Eflin Yusei Kikuchi Y Gary Crouchet Son algunos De los Peloteros Que podrían Cambiarse Y también Luis Robert Jr ¿Dónde está Luis Robert Jr Sigue con los White Sox ¿No? Sí Definitivo Los White Sox Tienen que vender El estadio Si pueden ¿No? ¿Se acuerdan cuando Una señora Bueno no ¿Para qué platico eso? Es que me acuerde Cuando le Bueno ¿Para qué? Mejor ya nos vamos Nos vamos a ver Acá Mañana es viernes Vamos a platicar Del UFC 304 Que ya Ya está todo listo Y está bien interesante La cartelera Tomás Pinal Dice Fíjense Que cavernícola Tomás Pinal ¿No? Dice que Para endurecer Sus nudillos Usó un método ¿Cuál es el método ¿Cuál es el método Gitano? Según él ¿No? Tomás Pinal El campeón interino De los Highways Dice que sumerge Sus manos En gasolina Para que se Endurezcan los nudillos Y le dicen Oye le dicen Y no te Preocupa Pues que te pueda Causar alguna Algún No sé Alguna complicación De estar metiendo Las manos En gasolina ¿No? ¿Cuál complicación? Dice Van a ver Cuando no quede A Curtis Blades Si funciona O no Mi método Que cavernícola ¿No? Como los luchadores Que no entienden Y se siguen pegando Sillasos en la cabeza Acá Cuando ya saben Que pues O sea ya está Documentado Todo eso El daño que hace Pues Pero bueno Son luchadores Y son peleadores ¿No? O sea si Es lo que saben hacer Pues no pelear Ya nos vamos Juegos para Grandes Digas de hoy Los gigantes Y los Dodgers Están jugando una serie Ahorita están empatados En la octava A cuatro carreras Bravos contra Mets Hubo una serie Mets contra los Yankees Los Yankees están terribles Todo el mes de julio Han sido pésimo Para ellos Creo que han ganado Seis juegos nada más Y los Mets los barrieron Y por cierto Se agarraron a golpes Bravos contra Mets Atléticos contra Angels Los padres Que le ganaron A los nacionales Pues ya jugaron Y hoy pues terminaron Ya algunas series Los Orioles Le ganaron a los Mardins Siete a seis Los Tigres de Detroit Le ganaron a los Guardians De Cleveland Tres a cero Los Rangers campeones De Texas Ganaron 2-1 A los White Sox Y los Tampa Bay Rays Le ganaron Trece a cero A los Toronto Blue Jays Trece a cero Suena como el chiste Del gallonero Cuando le ganaron A la vanguardia Los del Regis Cien a cero Trece a cero Una entrada en la primera Perdón Una carrera en la primera entrada Dos en la tercera Cuatro en la sexta Cinco en la séptima Y ya nomás Para rematar Una más en la novena Trece a cero Dos hits Nomás pudieron pagar Los Blue Jays Randy de los Arenas Se fue 3-0 Se ponchó una vez Les digo Isaac Paredes De 5-2 Con cuatro carreras Impulsadas Y una base por bolas Además Anotó dos carreras No pegó Home Run Pero de De 5-2 Con cuatro carreras Impulsadas Algo bien Se está subiendo Sus bonos Y sí Que se vaya De los Tampa Bay Rays ¿Dónde les gustaría Ustedes ver a Isaac Paredes? Digo Un equipo Digo Algo realista Lo más probable Es que termine en Astros O en Yankees ¿Dónde lo prefieren? Bueno Ya nos vamos Vamos a ver mañana Por acá En punto de las tres Ahí le damos El repaso El UFC 304 Vamos a platicar Lo que haya sucedido En la ceremonia inaugural De los Juegos Olímpicos Y la información Que se acumule De aquí a mañana Y bueno La agenda deportiva Para este fin de semana Acá nos vemos Recuerda El programa Lo puedes encontrar En Spotify En Apple Podcast Y en YouTube Como para que lo escuches Ahí Y lo veas En el momento que tú quieras Si lo estás viendo O escuchando por ahí Suscríbete Y dale Me gusta Comparte Para que nos ayudes A llegar a más gente Gracias Tengan un excelente Jueves Bye Con el cronómetro en ceros Nos despedimos hoy De Zoom Sports Te invitamos A que nos acompañes En nuestro próximo programa Lleno de acción Análisis E información deportiva Quédate en la programación De Zoom 95 La radio alternativa Del desierto And it is all over ¡Suscríbete al canal!